Hola mis brujitas y mis brujitos, vamos a dar el horóscopo para las personas de signo Virgo. Vamos a ver que dicen tus predicciones Virgo. Wow, y sale Virgo, nutrición, palas ateneas, intelecto, wow. Y oposición, confrontación. ¿Sabes qué Virgo? Va a venir alguna etapa, puede ser que más o menos sea cuando tú estés cumpliendo años, en fin. O inclusive haya posicionado la energía de mercurio. Mira, Virgo, nutrición, ahí tenemos una espiga. A mí las espigas, por lo menos a nivel personal, a mí me recuerda mucho cuando se hace lo de la Virgen, que generalmente lo hacen a finales de año. Creo que es la Virgen de Lourdes, si mal no me equivoco. Que aquí en Chile se le hace el festejo antes de que termine el año, antes de diciembre. Y ahí la gente va a peregrinar y todo eso. Yendo a base de estas metáforas, puede ser que llegue en algún momento que esta vibra caiga más o menos en esos tiempos. Sin embargo, obviamente que cada Virgo va a estar posicionado, no todos somos robóticos, ¿no? Entonces, y cada uno va con el tema. Pero sí te puedo asegurar que aquí viene un escalafón en tu parte intelectual. Algo tú vas a aprender o algo tú has cosechado donde te sale para las Ateneas. Ya, y eso te genera a un desafío, un desafío. Aquí es tu nutrición, en fin. También vas a encontrar personas con una capacidad intelectual que va a ser estimulante. Tan estimulante que me atrevería a decir que inclusive puede haber una tensión en tu ámbito de trabajo o en tus estudios, en fin. También me transmite que puede pasar una cosa como de del enojo al agrado con alguien, ¿ya? Entonces, yo siento que tú ya tienes un paraje, ¿sí? Tú tienes un paraje en lo que tú has construido, en lo que tú trabajas, en la profesión que tú seas, ¿ya? O en alguno tienen una visión mental que de una u otra manera con eso ya crecieron porque están ahí igual con las espigas, ¿no? Y eso es lo que hacen, lo han pulido desde que ahora son adultos, ¿no? Pero sin embargo, la vida también te presenta encontrarte con una persona como una guerrera o un guerrero. Y eso también va a ser como un desafío intelectual porque inclusive vas a encontrar que puedes tener como cierto parecido o enfoque a nivel mental, pero no va a ser como para complacerte ni viceversa. O sea, va a dar su propia opinión y desde ahí va a haber un tema, ¿no? Aquí me está predijendo que va a haber una tensión con alguien intelectualmente. En algunos va a ser de su ámbito de trabajo o de estudio y en otros va a ser una persona que puede tener distinto tipo de profesión que tú, pero va a tener esta agudeza y que de una u otra manera, ¡guau! Me mantiene vivo, ¿no? Estimulante, ¿ya? Si vas a tener que cuidarte mucho porque en el ámbito de trabajo van a haber algunos problemas, ¿ya? Algunos problemas. Si tú eres superior con los deseos que tú quieres. Si tú trabajas, eres dependiente y hay un jefe que rige tu trabajo, vas a tener, vas a darle tu punto de vista y no vayas a tener miedo, pero te digo una cosa, eso es que tú le puedas debatir a tu superior y a pesar de que si tú tienes este, no sé, tu negocio, vas a podértelo, ¿ya? Te presenta porque tú te lo puedes, ¿ya? Esto es un desafío mental e intelectual para ti, ¿ya? Yo siento que también lo que previene para ti es conectar con alguien a nivel intelectual increíblemente, ¿ya? Pero no es que te diga todo que sí, y ahí está lo increíble, ¿no? Tú vas a tener una especie de match o tensión sexual con alguien diplomado, con alguien con alguien o reconocido, ¿ya? Tú vas a tener una relación con alguien que te va a seguir o te puede estimular en ese ámbito intelectualmente Sí, y que te va a ayudar de manera directa o indirectamente con tu mentalidad o con tu economía Esto puede estar más o menos cuando tú entres a cumplir año o inclusive cuando esté mercurio o inclusive por este simbólico podría estar llegando y aparte de aquí, de los muerdas con los laureles podría estar inclusive antes de que se termine este año pero ustedes tienen que tomarlo que cada gente va a tener una energía y aquí yo le estoy diciendo la previsión Mira, rey de copas Es que tú ya tienes una nutrición, ¿ya? Tú ya tienes como una vida formada o un concepto formado, Virgo ¿Ya? Con la base del amor o tú tienes tu trabajo o tú ya tienes tu vida y tú piensas que mayormente no tendría que ocurrir un cambio Mira Aquí hay alguien que que mira Y bueno, al presentarse mercurio y mercurio retrógrado esto puede ser para un grupo de Virgo y el otro para otros ¿Ya? Que te pase un hecho de una situación pasada que te vuelva a conectar obviamente es un aprendizaje o una situación con tu pasado vuelva a conectar y que tú tienes me tengo que defender aquí ¿Ya? No me pueden ver tranquilo claro que te va a perturbar pero esto es una evolución para ti ¿Ya? Viste que viene en cambio Ahí sale el diablo 7 de basto y 7 de copa Siento que te presenta la vida bastantes cambios ¿Ya? Y aquí se podría desglosar mucho como en una lectura personal porque si yo tuviera que decir para un gran grupo de Virgo tú vas a tener una tentación muy grande con alguien muy muy vivo o muy admirable en el trabajo o muy diplomado ¿Ya? O alguien que tiene mundo que tiene un conocimiento que es triunfador o triunfador en su área y eso te va a implicar un desafío porque es como decir una tensión sexual súper grande por eso sale el diablo ¿Ya? Inclusive puede ser que a lo mejor hoy por hoy estás dedicado a tu casa a tu trabajo y todo el tema pero o tienes más o menos tu estructura ya más o menos formada y de repente ¡Wow! te presenta esto ¿Ya? a removerte a hacer un desafío y va a ser estimulante ¿Ya? para las personas que tengan que estén muy enfocados en el ámbito del trabajo porque aquí la nutrición está en tu intelecto o sea en el plano de la economía del trabajo y también de las proyecciones personales pero alguien viene a no hacértela fácil pero sin embargo te la puedes ¿Ya? yo siento yo siento que vaya a dar la lucha y dentro de esa lucha la suma serteotisa representa estudio intelecto en fin ¿Ya? si yo siento fantasear o tú vas a fantasear o van a fantasear contigo o mutuamente con alguien que tiene que es muy muy intelectual o muy desarrollada en en su trabajo puede ser no sé la profesión que sea si es enfermera es súper pulida en enfermería si es un doctor muy pulido en la medicina si es una persona que se dedica a la costura es máster en eso cosiendo si tiene inclusive una profesión muy diferente a lo tuyo la persona es buenísima y ahí yo siento que va a haber una especie entre desafío intelectual porque tú estás haciendo otra cosa a lo mejor estás en tu casa o tienes otro trabajo y tienes tu vida y de repente conectas con esta persona que viene a transformarte y te viene a hacer fantasear ya tú para esta persona vas a ser como un sueño hecho realidad como frotar la lámpara y pedir deseos ya ahí sale la bruja pedir deseos no como que te puede cumplir todas las fantasías entonces virgo aquí alguien viene a cumplir la fantasía que viene a remover tu parte intelectual o laboral ya vamos a ver cuál es tu energía sexual y tenemos seis de basto es que mira si tú no conectas con alguien de tu trabajo o de tu estudio porque tú a lo mejor no trabajas y estás hoy por hoy no sé de vacaciones o no estás trabajando vas a conectar con alguien que es super winner por decirlo así en su trabajo y si no va a ser de tu misma área que ahí está el triunfo y la conquista va a ser va a ser estimulante porque esto va va a implicar un desafío ya porque porque hay situaciones de por medio ya puede ser que haya una persona entre medio que permita a lo mejor la fluidez y en algunos ni siquiera es una persona es cosas posturales es de que podemos permitir o no por eso está la confrontación nueve de oro sí aquí aquí un sueño se te hace realidad aquí se te genera una tensión sexual física con alguien muy intelectual en su área muy ganador muy ganadora muy conocedor muy conocedora y por ende por añadiduría esto también te genera cumplir algunos deseos ya que te lo puede cumplir esta persona o viceversa sí va a ser difícil conectar con esta persona ya porque tiene su punto de vista pero eso es lo rico es es el clímax la tensión física sexual bueno nos vemos que estén muy bien virgo no no Gracias.